Ráfagas de humor disparando el francotirarock. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien aquí, barriendo la playa. Muy bien. Como debe ser. Es lo tuyo. Qué buena profesión. Bueno, Luis García Berlanca, director de cine que murió en el 2010. ¿Sabéis quién es? Sí. Sí, bueno. Ayer se subastó su colección de libros eróticos. Estábamos interesados en ella, Javi Burguera. Que tenía tela, además. Sí, la verdad que bastante interesado, Javi Burguera. No sé si vendría a ir a trabajar o puso la excusa de que tenía algo que hacer por ahí. Está trabajando más, está ahorrando para expujar. Cuento esto de la colección de libros que se subastan. ¿Por qué? Porque ahora que cierra el interview, por lo mismo a alguien le puede interesar el material. Sí, también. Es un buen momento para renovar. La colección que se subasta son 12.000 libros, de los cuales 3.000 son eróticos y 1.500 revistas X. Los hijos sabían que esta pasión la tenía su padre, pero no sabían que tenía esa biblioteca, pero era una biblioteca secreta. Anda. Es verdad, era una escalera que iba desde su dormitorio a una biblioteca secreta. Cuando lo vieron fliparon. Claro, dijeron, madre mía, vaya colección. Con la bronca que me cayó a mí de mi madre cuando me pillaron la penthouse. Pues, digo, si lo iba a saber, le habría dicho, es de papá. Ahí sí mola ir al cuarto baño. Ayer fue la puja esta, aunque con tanto libro no te comas. Es que pujarte, dan ganas de empujarte, lo juro. Es difícil hablar de esto, ¿eh? Es complicado. Digo, pues yo no voy a pujar. Digo, ¿por qué? Si te gusta mucho el porno. Digo, ya, pero lo que no me gusta es leer. Digo, ya, que si no lo mamas desde pequeño. A mejor. ¿Sabéis que a ese tío le encantaban las revistas de Bondage? ¿Bondage? Y yo decía, mira, qué solidario. Pero no, fíjate que Bondage. No era Bondage. Es otra cosa. Es otra cosa. Es una práctica sexual en la que se utilizan cuerdas, objetos, juguetes y cosas de esas. Y tenía muchos regalos que le habían hecho sus amigos. ¿Ah, sí? ¿Cómo tenían que ser esas cenas, eh? Madre mía, yo he traído una botella vino, yo una silla de montar. Electrificada. Te hablo de montar, está muy bien traído, ¿sabes? Claro, un tío peculiar. Y una fusta, unas esposas, unas espuelas que no sabía si estaba leyendo porno o el bueno, el feo y el malo. Porque, claro, tanto aparatito de madera, de cuero, de cuerda, y coges esa revista, me hace un catálogo de Leroy Merlí. Una vez me pilló mi abuela una revista de esas y me dijo, hijo, ¿qué pasa? ¿Te vas a comprar un columpio para el jardín? Dice, yo aquí veo muchas herramientas, pero a esa chica lo que le hace falta es un buen jersey. Se va a resfriar. Y después no pasa en la página abuela que la vas a pillar entrando en calor. Oye, ¿sabes qué? El artículo que yo leí destacaba un título como el más famoso de todos, que era La Gran Pescadería Madrileña, que era un libro que se llamaba así. Qué bonito. Qué bonito. Era una guía de los lugares donde estaban las casas de Ciddas en 1919. Como ya. La Gran Pescadería Madrileña. Es el primer título que he leído en mi vida que lleva olor. Sí, sí. Claro, joder, qué cosa más gráfica. La Gran Pescadería Madrileña, digo, ¿cuál era el subtítulo? O si te apetece azurrarte la sardina. Yo no sé. Es verdad que el director de Bienvenido Mr. Mars sale la verlanca. Sí. Eso, el título sería así por la censura, que el sin censura sería Bienvenido Mr. Mars salido que el pico una plancha. Porque este señor, de verdad, que el comprante el Quijote también, ¿sabes? A América nos recibimos con alegría. Lo raro es que no le recibiéramos con el temario fuera, ¿sabes? Este señor. Y a mí te digo que vivió 89 años, Berlanga. O sea, debió ser su actividad psicomotriz, que la tenía muy bien desarrollada. Sí, sí, sí. Tenía los brazos muy activos, vamos, pero activos, activos, que le pides que te bata un huevo y te bate los dos. ¿Por qué? Tenía los brazos que le pones dos dinamos y te alumbra Valencia. Eso era una cosa... Un dinamo. Y vamos a dejar el tema aquí, porque esto es lo más relevante de la noticia. Lo demás, el pajar. ¿Qué es eso? No tiene arreglo. Y cada día va a peor. Mañana vuelve el Franco Tira Rock.